¿Qué es lo que llaman para el jodan? ¿Qué es lo que llaman para el jodan? ¿No vamos a enviar? ¿Qué es lo que llaman? ¿Qué es lo que llaman para el jodan? ¿Qué es lo que llaman para el jodan? ¿Qué es lo que llaman para el jodan? ¡Para el jodan! ¡Amigo! ¡Abulo! ¡Abulo! ¡Vamos! ¡Se sabe que llaman para el jodan! ¡Suscríbete! ¡Nas la llaman para el jodan! ¡Alejamos! 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 ¡Como! ¡Suscríbete al canal! ¡Awesome! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde acerbó? ¿Dónde te echaste? El otro te echó y 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 ¿No me va a perder? ¡Suscríbete! ¡Gracias!